El rector Salvador Jara exhortó al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana abrir las puertas de las dependencias nicolaitas que cumplen seis días paralizadas sin que ello signifique que deba renunciar a la huelga que estallaron el 16 de enero. Es que en los eventos de huelga, aunque la huelga sea justificada, lo que se justifica es el paro de labores del gremio en cuestión, es decir, en este caso se trataría de que solamente los trabajadores administrativos no trabajaran, pero ellos están impidiendo el trabajo de los trabajadores académicos. Jara Guerrero dijo que sí es posible renunciar a labores aún en medio de la huelga, como lo prevé el artículo 443 de la Ley Federal del Trabajo. El hecho de que un gremio parara, hay un antecedente en la Suprema Corte que indica que no por eso tiene que suspenderse el servicio en el caso de servicios públicos. El rector Nicolaita vislumbró un diálogo inmediato con los huelguistas tras haber recibido un documento del comité de huelga de que éste analiza cuándo y dónde podría celebrarse una reunión. Estamos a la espera, quizás ahorita en algunas horas ya nos dirán en qué lugar podríamos reunirnos, podría ser el día de hoy, aunque veo difícil, o mañana o pasado mañana, pero lo importante es que ya se estableció comunicación con ellos y que seguramente estaremos ya sentados platicando. El rector manifestó su deseo de que se dialogue y se llegue a buenos términos con el sindicato para que la institución educativa reanude sus actividades lo antes posible. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.